Hola mi gente bella, buen día o buena noche, dependiendo en qué horario nos estén viendo. En esta ocasión les tenemos este divertido video, espero que sea de su agrado. Y recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. ¡Diez puntos! Alexa, ponme en cuatro. Gente, por diez puntos, gente con corazón, hoy vamos a completar. Lo siento, solo es posible establecer el volumen entre cero y diez. Alexa, ponme en cuatro. ¡Hola, chimirrin! Chimirrin tiramos un arroz, es joven. Este vamos, fue doble y el ejercicio. Amaya, gracias. Porque aquí me quedo y no me... ¡Gracias! Saluditos, homero. Ya dice que quiere ganar votas y el ejercicio. ¡Wow! ¿Por qué? No, gente, la Angie anda power, yo no. Dios, guarda, me me olvidé que está en vivo. Amaya, gracias. Sí, a mí me... Sí, a mí me va. Yo no me rajo porque yo ya no me cuento, es igual a Angie. Angie, ¿sabes conmigo bien? ¿Alexa? J. R., bienvenido. Alexa, cállate. Alexa, stop. Hey, no, hombre, es que yo no ando power. Gente, vamos. Hay que ganar a la Meli. Lo bueno es que ninguna de las dos tiene wins. Literal. ¿Vos? Vamos al cine mañana. ¿Qué día es? Yo quiero pano para mañana. Yo también. Yo quiero ir allá. Angie, quítate. Quiero la cena, quiero. Nos cabí que hay, Angie. Este cabí que hay, mira. Balbo, ese viejito ya. Cabí que hay. Andy Clay. Gracias, Brandi. Angie, ¿qué ha estado haciendo, Angie? ¿Ah? ¿Qué ha estado haciendo? Ejercicio, my friend. Este, vamos, ganémosle la Meli. Ahí, según vos, me van a venir a tirar y ganando una de power aquí. Solo esto voy a hacer porque voy a hacer un bolado con estos bichos. ¿Un qué? ¿Un qué? Sí, 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 sí. Está demasiado ahorita. Sí, ya me ganaste, my friend. ¿Cuándo yo? No, 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 no. Sí, mi rim, vení a tirarme. Angie. Es por tener el vivo del año. ¿Ganamos? Sí. Una win, se me voy ya. Meli, ya me voy. Bye, cuídate. Bye. ¿Qué tal estuvo el video? Espero y lo hayan disfrutado. Y no olviden dejar sus opiniones en la cajita de comentarios. Y por favor dejen su like, suscríbanse y activen la campanita. Hasta la próxima.